¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien todos. Feliz miércoles, feliz episodio número 18. Y bueno, estas últimas semanas he estado trabajando en un proyecto para el canal de YouTube. Por eso no había subido nada de contenido. Y bueno, también tenía otras cosas que hacer. Pero este proyecto nuevo que tengo en mente se llama A Moment for Psychoanálisis. Y van a ser videos muy cortos únicamente sobre psicoanálisis. Este va a ser en idioma, va a ser en inglés. También para que puedan conocer casi cualquier persona del mundo los videos que voy a subir sobre psicoanálisis. Y bueno, el objetivo es que se pueda conocer más el psicoanálisis como, pues ahora sí que a todas las personas del mundo que puedan acceder a este conocimiento del psicoanálisis, que pues es muy importante para nuestra salud mental. O bueno, tan siquiera si lo considero yo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un psicoanalista, justamente. Que se llama Carl Gustav Jung. Que es el que pueden ver en su pantalla. Y bueno, la teoría de Carl Gustav Jung fue diferente a las demás teorías psicoanalíticas. Porque su teoría era muy metafísica. Y había cosas, hay cosas que son casi imposibles de comprobar en una situación de laboratorio, digamos. Como objetivamente. Las teorías junguianas son mucho, mucho más subjetivas. Para mi gusto son excelentes. Obviamente hay puntos en los que discrepo, como en todas. Pero se me hacen sus investigaciones sumamente interesantes y muy bonitas. Y bueno, vamos a comenzar entonces con Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung fue el colega más cercano con Freud. Él trabajó junto con Freud durante muchísimos años. Y bueno, desgraciadamente, ahorita voy a tocar el tema. Se separaron por un motivillo por ahí que hubo. Y pues cada quien siguió su camino. Sigmund Freud siguió con la parte psicoanalítica. Y bueno, Carl Jung continuó con lo que se llama psicología analítica. Que es como psicoanálisis igual, pero con el toque de Jung, por decirlo así. Y bueno, aquí está la biografía de Jung. Si ven en su pantalla, dice Carl Gustav Jung fue un médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Figuera clave en la etapa inicial del psicoanálisis, posteriormente fundador de la Escuela de Psicología Analítica, también llamada Psicología de los Complejos y Psicología Profunda. Su fecha de nacimiento fue el 26 de julio de 1875 en Kesswil, me imagino que así se pronuncia, Suiza. Y el fallecimiento fue el 6 de junio de 1961. Y bueno, la teoría de Jung, como ya había dicho, es una teoría que pues hay muchas cosas que no son del todo comprobables, sin embargo son observables. Que ese es un punto importante que le da Jung a su teoría. Esto lo podemos observar en la vida cotidiana. Y bueno, la teoría de Jung es muy esperanzada. En el sentido de que Jung creía que el hombre está gradualmente emergiendo a través de las épocas, pues para convertirse en un ser humano mejor, más civilizado, que opera dentro de cada vez como mejores marcos de referencia. Y de cierta manera, pues Jung cree, o bueno, más bien creía que pues el ser humano va hacia un camino bueno, hacia un camino de prosperidad y de salud. Obviamente con ciertos riesgos que ahorita vamos a hablar y ciertas circunstancias que tienen que suceder. Y bueno, él estuvo trabajando al lado de Freud durante muchísimo, muchísimo tiempo. Eran, podríamos decir que los colegas más cercanos dentro del círculo psicoanalítico y también era pues el mejor amigo de Freud. También era una muy buena amistad con Freud, que a los dos les dolió terriblemente. Pero pues tuvieron, digamos, que terminar esta relación debido a muchos problemas que Freud y Jung veían en la parte teórica, en la parte del psicoanálisis y también afuera de la parte teórica, en la cuestión de personalidad de Freud y de Jung. Jung creía que Freud era muy cerrado y Freud creía que Jung era demasiado abierto y que decía cosas que no podían ser comprobadas. Que para ese entonces, pues Freud, como es el fundador del psicoanálisis, no podía arriesgarse a integrar las teorías Jungianas. Porque con una cosa que pudieran refutar las demás áreas de la psicología, pues el psicoanálisis se estaría hundiendo, por decirlo así. Entonces Freud decidió no tomar riesgos junto con las teorías de Jung. Y bueno, también hay ciertos relatos, cierta información en donde pues Freud relata que Jung, a través de un sueño que Jung le contó, Freud dedujo o interpretó que Jung inconscientemente quería eliminar a Freud. Freud decía que pues lo quería eliminar conscientemente al mismo Freud. Entonces hubieron cosas que a Freud no le gustaron de Jung, lo veía como muy descontrolado y como muy perdido y con ideas como muy místicas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, finalmente vino esta ruptura en 1913, me parece. Y bueno, de hecho hay una carta que no la tengo, bueno, vamos a ver si la podemos buscar, en donde Carl Jung le escribe a Freud, no, perdón, Freud le escribe a Jung. Freud carta a Jung. Y bueno, en esta carta básicamente, en una de estas cartas es justamente esta hasta arriba. Y bueno, en esa carta Freud explica por qué termina esta relación con Jung. A Jung le duele mucho, sin embargo Jung decía que Freud no iba más allá y que faltaban muchas cosas que el psicoanálisis no abarcaba. Y también una parte muy importante es que Jung decía que no todo es sexo, como Freud lo planteaba. Que la líbido, que es una de las pulsiones que gobiernan al ser humano, según Freud, bueno, no era completamente sexual como Freud creía. Él decía que había otro tipo de pulsión que no era realmente sexual. Y bueno, en esta carta, se las voy a leer, aquí tengo el correo, me lo mandó un querido maestro. Y bueno, en esta carta viene en 1913 los escritos de Freud y dice Es una convicción entre los analistas que ninguno de nosotros debe sentirse avergonzado de su propia neurosis. Pero uno, refiriéndose a Jung, que mientras se comporta anormalmente, sigue gritando que es normal dar sustento a la sospecha de que le falta asumir su enfermedad. En consecuencia, propongo que abandonemos nuestras relaciones personales enteramente. Entonces, pues como podrán ver, Freud y Jung ya no se llevaban del todo y decidieron cortar lazos en 1913. Y bueno, a partir de esta ruptura, pues Jung comienza su camino como individual, por decirlo así. También le ayudó mucho a nivel personal, a nivel de crecimiento personal y también a nivel de crecimiento como psicoanalista. Entonces, esta ruptura genera la psicología analítica de Carl Jung. Y bueno, después de esta ruptura entre Freud y Jung, vamos a comenzar explicando la teoría Jungiana a partir de cuatro puntos. En la teoría Jungiana, digamos que se abarcan cuatro temas principales. Primero son los opuestos. Después es la autorrealización. Después son los estados inconscientes. Y después la teleología, que vamos a tocar los cuatro, si es que nos da tiempo hoy. Si no, no se preocupen, voy a hacer otro episodio de Carl Jung. Porque pues la verdad, sí, entre Freud y Jung y muchos psicoanalistas, pues son trabajos muy extensos que a veces no abarca un solo podcast. Y bueno, primero los opuestos, que fue lo primero que dije. Para Jung, los opuestos eran algo muy interesante y pues incluso Jung decía que los opuestos no solamente se presentaban en los seres humanos y en la psicología del ser humano, sino que también incluso se podría presentar en el universo y que siempre hay y existen opuestos. Entonces, a partir de estos opuestos, Jung dice que quizás también el universo animado e inanimado, o sea, las cosas que están animadas, que tienen vida y las que no, y que existen en función estos opuestos de fuerzas. Son fuerzas contrarias de energía que Jung llamaba. Jung retoma mucho la física, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, Jung decía que siempre habrá opuestos y que son ellos los que hacen que aparezca el conflicto, justamente. Pero, sin antagonismos, la vida no es nada, decía Carl Jung. La lucha para Carl Jung era algo fundamental, especialmente en el proceso de psicoterapia. Y él decía que la lucha es el aspecto básico de la vida. Él decía que el conflicto produce progreso. O sea, en términos de la física, diríamos que el conflicto produce movimiento. Así es como lo veía Carl Jung. Sin conflicto, si lo vemos desde la teoría Jungiana, si no hay conflicto, pues nada sucedería, según Jung. Jung decía que solo a través del conflicto puede ocurrir una cosa, o pueden surgir más cosas, más allá del punto en el que estos dos opuestos chocan entre ellos. Por lo tanto, diríamos como el progreso, el movimiento, el cambio de posiciones, que también es algo que habla Jung, el cambio de moverte de una posición simbólica, vamos a decirlo así, de un lugar simbólico, también el cambio de posiciones, son posibles bajo condiciones justamente de lo que generan los opuestos, que Carl Jung llamó como tal estrés. El estrés lo podemos ver especialmente en México. México, si bien recuerdo, es el país con, es el segundo lugar o el primer lugar con más estrés laboral en Latinoamérica. Y bueno, para Jung tenía que haber cierto nivel de estrés a partir de los opuestos para que hubiera un movimiento o un progreso. Y el estrés aquí dice que es el estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal, suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Aquí en esta definición que dice, suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Sí, en efecto, Jung tampoco niega esta parte de que el estrés es bueno, por decirlo así, sino más bien que así como el estrés puede generar movimiento y progreso malo, también puede generar bueno. Entonces, la unión de opuestos para Jung era básico porque se genera conflicto y el conflicto produce progreso. Eso es de las primeras cosas que plantea Carl Jung. Y bueno, también sugirió un final feliz, digamos, a la historia de los opuestos y una resolución en forma de equilibrio. Él hablaba mucho sobre el equilibrio. Decía que el equilibrio verdadero, pues es de corta duración, pero es señal de progreso. Y también decía que no toda la vida del ser humano, como lo veía Freud, es un valle de lágrimas. Entonces, para Jung, la oposición, digamos, que no solo, ¿cómo explicarlo? La oposición no solo movía al objeto alejándolo de un punto muerto. O sea, ¿qué quiero explicar con esto? Que nosotros, cuando estamos en oposición con algo, digamos que, queramos o no, podemos ver cómo son esas personas. Podemos hacerlo a través de diferentes percepciones conscientes e inconscientes. La oposición, digamos, resuelve ciertos problemas existenciales. Puede abrir formas de progreso dentro de uno mismo por medio de algunas acciones que Jung menciona. Estas acciones que Jung menciona son la compensación, la unión y, lo que estamos hablando, la oposición, justamente. Cuando, digamos, cuando la personalidad se siente que está en conflicto porque no puedes lograr una meta deseada, bueno, según Jung, puedes seguir otra meta igualmente atractiva y, al hacer esto, desaparecerá tu conflicto. Entonces, Jung dice, bueno, hay ciertas cosas que podemos tener un plan B, por decirlo así. Por ejemplo, si nos remontamos a la teoría del psicoanálisis, el complejo de Dipo sería, pues, obviamente, nuestro deseo en la infancia está, en el caso del hombre, está hacia la madre. Pero, obviamente, no podríamos casarnos con nuestra madre porque caeríamos en el tabú del incesto, como bien decía Freud. Entonces, esto tiene que ser desplazado hacia otro objeto. En este caso, tendría que ser otra mujer que no sea nuestra madre y, bueno, enamorarnos de ella, amarla, tener aspectos sexuales con esta persona y, bueno, vivir el resto de nuestra vida con ellas. Entonces, este deseo o esta energía, como así lo veía Jung, esta meta que se desea, puede seguir otra meta igualmente atractiva y, al hacer esto, pues, desaparece el conflicto. Y, pues, sí es cierto porque no podríamos caer en este tabú del incesto, obviamente. Tenemos que llevar esto de deseo hacia el exterior, como Freud decía en Totem y Tabú. Las civilizaciones aborígenes tenían que ir de su aldea a otra, tenían que viajar hacia otra aldea y conocer a otra persona para impedir el tabú del incesto. Y, bueno, para Jung también era muy importante el aspecto de la personalidad, porque decía que la personalidad tiene movimiento en el tiempo, por decirlo así. También uno de los otros de los tipos de acción que decía Jung justamente es que las fuerzas opuestas se unen a fin de buscar una solución. Cuando estas dos fuerzas opuestas, pues, a lo mejor no, no, este, ¿cómo decirlo?, no pueden estar en contra, pues, tienen que aliarse y buscar una solución satisfactoria para ambas. Quizás, quizás, si no sea moralmente correcta, sin embargo, Jung plantea que a veces eso es lo que se hace. Si no puedes con el enemigo, únetele, sería un ejemplo de eso. La unión de fuerzas opuestas, según Jung, puede ser una forma de resolver justamente esta oposición. Y, bueno, ¿a quién no le gustaría resolver una oposición con su misma personalidad? Y el tercer tipo de acción de los que estamos hablando también puede ser la oposición que conduce al movimiento y, por ende, al progreso, que es lo que mencionaba hace unos minutitos. Y, bueno, eso es la primera parte de la teoría junguiana, los opuestos. Recordemos, Jung le da mucho énfasis a esta parte de los opuestos. Después, Jung introduce a la física y él habla sobre el principio de equivalencia. Equivalencia. Y, bueno, el principio de equivalencia, bueno, lo voy a leer aquí. Es el principio físico de la relatividad general y de varias otras teorías métricas de la gravedad. El principio afirma que un sistema inmerso en un campo gravitatorio es puntualmente indistinguible de un sistema de referencia no inercial acelerado. Y si Jung aplicó este principio de equivalencia, pues, a su teoría psicológica, a veces también se llamaba este principio de equivalencia el principio de la conservación de la energía. Y, bueno, según Jung, este principio de equivalencia básicamente propone que, a medida que disminuye el deseo hacia un objeto, una cantidad igual de deseo puede dirigirse hacia otro objeto. Lo voy a volver a leer, por si algunos no lo comprendieron. A medida que disminuye el deseo hacia un objeto, una cantidad igual de deseo puede dirigirse hacia otro objeto. Entonces, el deseo, digamos, no se pierde por completo. No es de que tenía ganas de hacer esto y ahora ya no tengo ganas de hacerlo. Muchas personas piensan de esta manera. Creemos que, ya, ah, no, yo ya no tengo ganas, o yo ya no quiero hacer esto, o yo ya no quiero hacer el otro, no me parece esto, no me parece el otro. En realidad eso no es del todo cierto. Diría Jung, a través de este principio de equivalencia, que ese deseo que tú tenías, bueno, ya no está colocado en ese lugar, sino que ahora está dirigido hacia otra cosa, hacia otro objeto diferente. Y quizás, pues, esto, esta meta sea inconsciente, obviamente. Recordemos que el psicoanálisis le da mucho énfasis a esta parte inconsciente. Entonces, concluyendo, es que el deseo no se pierde por completo, únicamente se mueve a otro lugar, se dirige hacia otro objeto. Jung decía que justamente el deseo permanece constante. Sí es que existe ese deseo, obviamente, pero cambian las metas. En el principio de equivalencia, las metas cambian. Y bueno, a Jung le interesaba algo, mucho, cuando comenzó a leer los trabajos de Freud. A él le interesaba la parte de la represión. La represión es un concepto de psicoanálisis. Y dice aquí que la represión es un concepto central del psicoanálisis, como dije, que designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos en el inconsciente. O sea, básicamente, la represión es no acordarnos de cosas, porque si nos llegáramos a acordar de estas cosas, podrían lastimar a nuestro yo, si lo vemos desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, Jung se preguntó qué pasa cuando se reprime un deseo. Y esta pregunta era de mucha importancia para Jung, porque de ahí viene toda su teoría simbólica del ser humano. Y a través de su teoría simbólica aportó muchas cosas al psicoanálisis sobre los sueños o también de las fantasías que los seres humanos tenemos. Y bueno, decía que la represión, y bueno, el proceso de la represión, es que la energía conservada se redirige hacia el objeto deseado. O sea, la energía que queda se redirige hacia otro objeto que se desea. Y esto, según Jung, que es una aportación muy interesante, es que se lleva a los sueños diurnos o nocturnos. Entonces, Jung decía que en la represión, nuestros deseos inconscientes y nuestros recuerdos que no queremos tener o cosas que no queremos recordar, pues justamente se va a nuestros sueños a través del proceso de la represión. Y bueno, después de esto, esto fue el principio de equivalencia de Jung. Llevamos opuestos, principio de equivalencia, y ahora él desarrolla algo que se llama principio de etientropía. Y bueno, este principio de entropía es más o menos parecido al primero, pero es diferente. Y bueno, Jung decía que en el principio de la entropía, las propiedades de un cuerpo, cuando es colocado en juxtaposición a otro de tipo semejante, pero diferente en grado, tenderán a asumir las características del cuerpo que posea la carga mayor. ¿Qué significa esto? Vamos a ver esta imagen, por ejemplo. En esta imagen está como esta bola con muchos pedazos, y que se puede desintegrar, pero se puede volver a integrar, digamos. Según Jung, si lo ponemos desde otro ejemplo, por ejemplo, imagínense dos cuerpos de agua. Imagínense dos cuerpos de agua diferentes. Y cada cuerpo tiene diferentes niveles de agua. Y cuando se conectan, ambos cuerpos eventualmente van a tener el mismo nivel. Es como, sí, si pusieras, imagínate que tienes dos cubetas con agua y una trae una cantidad y otra trae otra, y lo echamos en una tina, pues al final va a ser como lo mismo. El cuerpo va a ser el mismo, con el mismo nivel. Y bueno, esto Jung lo aplica a su teoría y dice que nunca es posible lograr un estado real de equilibrio. Y tampoco es posible lograr un estado de balance entre dos personas o dentro de, pues, la misma persona. Entonces, el principio de entropía, según Jung, es que, pues, el ser humano nunca va a poder tener como este equilibrio mental que todos deseamos. Siempre va a venir acompañado de conflicto. Y después de este principio de entropía, Jung comienza a desarrollar diferentes ideas a través del principio de entropía y el de equivalencia. Y también Jung decía que entre más se acerca a lograr este equilibrio, más los seres humanos nos acercamos a la paz y a la tranquilidad. O sea, nunca hay un estado de equilibrio como tal. Pero mientras más nos acerquemos a ese estado de equilibrio, Jung menciona que, pues, podemos tener una mayor vida de tranquilidad y prosperidad y felicidad, entre otras cosas. Entonces, para Jung era algo muy importante esta parte de sus dos principios. Y también Jung habla sobre la regresión y la progresión. La regresión, pues, es un concepto psicoanalítico, pero la progresión es un concepto que Jung introdujo al psicoanálisis. Y, bueno, la regresión, como había dicho, para Jung es muy importante. Y decía que muchas veces el sujeto se da cuenta que obtiene metas regresando a una posición previa. Esto significa que lo hace reorientándose, reorientándose y encontrando el mejor camino, un mejor camino que lo haya llevado, que lo lleve a una meta. O sea, digamos que es como un tipo de retirada estratégica. Es un tipo de retirada, de alejarse de lo que está sucediendo y observar qué se hizo mal a lo largo del camino. Y a través de ver qué se hizo mal a lo largo del camino, nosotros podemos reorientar nuestro camino y tener una mucho mejor meta. Pero, ojo, este proceso es muy complicado porque muchas de las cosas que no queremos observar o ver de los demás o de nosotros mismos está mucho manejado por la represión. Entonces, esta retirada estratégica, pues, puede interpretarse de diferentes maneras. Puede interpretarse quizás por medio de los símbolos. Por ejemplo, ahorita voy a pensar en algún ejemplo y ahorita se los digo, pero por medio de símbolos puede ser esta retirada estratégica y en áreas inconscientes, obviamente. Pero esto no implica que le quitemos la importancia a la regresión porque es un aspecto, la regresión muy importante en psicoanálisis. Y Jung da la impresión de que le quita esta importancia, pero no, bueno, yo considero que no es así. Y, por ejemplo, esta parte por medio de símbolos, esta retirada estratégica, ¿qué es? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un caso de una paciente que tuve que tenía muchas dificultades para lograr su independencia. Habían muchas excusas de por medio, obviamente ya no sabía que eran excusas, yo las veía como esto, por diferentes restricciones y cadenas inconscientes que tenía, por diferentes motivos familiares y cosas así. Y bueno, finalmente logró independizarse, pero, obviamente esto yo no se lo dije, el padre tiene que morir de manera simbólica. ¿Qué significa esto? Freud decía que para ocupar el lugar del padre debíamos de asesinarlo, que es lo que sucedía en civilizaciones aborígenes, así tomábamos el lugar del padre y se cometía el incesto, justamente. Pero también Jung agrega que hay formas simbólicas de estas acciones, como la muerte. Entonces, por ejemplo, yo me acordé de esto junto con mi paciente, y justamente necesitábamos trabajar a lo largo de mucho tiempo la muerte simbólica del padre. Esto se hace, lo tengo que hablar en otro podcast, a través de muchas técnicas psicoanalíticas y trayendo cosas a la conciencia que antes eran inconscientes para el paciente. Y a través de esto, a través de trabajar mucho en la relación con el padre y con la madre, se va teniendo como una percepción más real, digamos. Y a través de esta percepción más real, como por ejemplo, te das cuenta que tu nivel de intelecto es igual o mejor que el de tus padres, cuando quizás si antes tú creías que tus padres lo sabían todo y tenían la solución para todo, pero en realidad no es así. Eso sería un ejemplo que daría Jung, que es la muerte por medio de los símbolos. Por medio de los símbolos se puede hacer esta retirada estratégica justamente y hacer lo que yo hice, que es justamente reorientar a mi paciente a tener un mejor camino para su bienestar psicológico. Entonces, la regresión y la progresión son aspectos muy importantes para Jung en la recuperación del paciente. Y luego tenemos las partes del inconsciente, el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. Desde Freud solamente existe el inconsciente individual, pero desde Jung existe el inconsciente individual y también algo que él llamó el inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo pues tiene diversas expresiones en nuestro comportamiento de todos los días. Por ejemplo, no es casualidad que los franceses estén tan interesados en la parte del lenguaje y el habla y la parte romántica. Jung diría que esto es parte del inconsciente colectivo con el cual tú creces a lo largo de tu vida y el inconsciente colectivo nos puede ayudar a resolver diferentes conflictos, según Jung. Pero Freud rechazó esta idea del inconsciente colectivo porque él estaba apuntando hacia otras cosas que no necesariamente diría que eran inconscientes colectivamente, sino que eran más como patrones de conducta de una sociedad o de las masas. Pero Jung no creía eso. Jung sí creía que todos tenemos un inconsciente colectivo. Y de hecho hizo un modelo sobre eso que ahorita lo vamos a platicar. Y bueno, para Jung el inconsciente personal operaba como el almacén, digamos, de todo lo que te ha sucedido. Todo lo que te ha sucedido está en tu inconsciente personal. Todo el material consciente que tú obtuviste a través de diferentes circunstancias no se va a encontrar disponible en la mente consciente porque esto tiene que ser olvidado o reprimido o simplemente no fue lo suficientemente fuerte en un principio para que resida en el inconsciente personal. Esta última parte se puede traducir un poco a que el estímulo no es tan fuerte para que se almacene en ciertas estructuras cerebrales que se encargan de los procesos de memoria. Jung lo ha hablado de esta manera, pero sin mencionar estructuras cerebrales y que se necesita cierto umbral de energía para que los recuerdos se guarden en el inconsciente justamente. Y bueno, el inconsciente colectivo es una de las contribuciones mucho más discutibles y también de las más conocidas de la teoría de Jung. Jung sugiere que a medida que el hombre evoluciona y va cruzando diferentes aspectos en el tiempo y en la historia a lo largo de los siglos se van acumulando diferentes conocimientos y sentimientos con respecto a diferentes cosas y esto se da por medio de la herencia según Jung. Por ejemplo, ciertos temores que parecen universales y que son conocidos por todos diría Jung como los sentimientos hacia la madre o aspiraciones hacia una figura sobrenatural o también la adoración de los dioses o de deidades y como ese tipo de cosas son ejemplos del inconsciente colectivo de Jung. Y de hecho Jung le dio varios nombres, ahora que recuerdo, al inconsciente colectivo. Él le llamaba, recuerdo que le llamaba imagos, también le llegó a llamar como patrones de conducta igualmente y también le llamaba imágenes primordiales, creo que me parece, imágenes primordiales. Y finalmente le llamó arqueotipos. Los arqueotipos, para Jung, fueron una parte esencial en su teoría. Para Jung los arqueotipos justamente eran estas representaciones inconscientes, estas representaciones inconscientes colectivas. Voy a poner alguna imagen que puedan apreciar. Y bueno, por ejemplo, aquí dice los arqueotipos... No, pero estos son arqueotipos de marca. Pero voy a poner arqueotipos junguianos, es para que lo puedan entender bien. Y bueno, estos arqueotipos junguianos... Voy a poner este, ni modo. Ah, esta está buena. Bueno, estos arqueotipos, decía Jung, que son parte del inconsciente colectivo y son diferentes aspectos simbólicos que guardamos en nuestro inconsciente y que no somos conscientes de ellos. Sí, los vivimos todos los días, los observamos, interactuamos con esas personas, pero no somos como conscientes que esto es un arqueotipo y que esto es parte de nuestra realidad colectiva. Y por ejemplo, aquí vienen los dos arqueotipos de la personalidad de Jung. Jung, el cuidador, el amigo, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde, el bufón, el amante... Y bueno, creo que el amigo ya lo dije. Y bueno, estos arqueotipos justamente forman parte de nuestro inconsciente colectivo. Pero decía que cada arqueotipo, digamos que tenía como cierta motivación y digamos que tenía cierta manera de pensar y tenía ciertos deseos, cada arqueotipo. Por ejemplo, el creador. El creador, su motivación, de acuerdo a Jung, sería como la estabilidad y el control. Y el creador pensaría, si se puede imaginar, se puede crear. El deseo del creador es crear algo que demuestre valor y que quede permanente y que todo el mundo reconozca esa creación. Por ejemplo, las personas, ¿qué otro podemos hacer? Por ejemplo, el gobernante. El gobernante podría ser otro. Y el gobernante también lo que su motivo, su motivación es la estabilidad y el control. Digamos que ellos piensan como el poder no lo es todo, es solamente una cosa. Y pues el deseo del gobernante sería justamente el control. Por ejemplo, otro que podríamos encontrar, por ejemplo, el amante. El amante podría ser que ellos, su motivación sea el goce, disfrutar, tener sentimientos de pertenencia con esta persona. Y por ejemplo, lo que pensaría el amante sería, yo solo tengo ojos para ti. Pero diríamos que el deseo es, en realidad, tener intimidad y experiencia sexual con esta persona. Por ejemplo, el héroe, el héroe podría ser el motivo. Es que son difíciles de pensar, son muy difíciles. Pero el héroe podría ser como, su motivación sería el riesgo y como el tener dominio de diferentes habilidades. Eso sería el héroe. Riesgo y tener dominancia en diferentes habilidades sobrehumanas o que parecieran sobrehumanas. Y los héroes pensarían, donde hay voluntad, hay un camino adelante, por decirlo así. Y el deseo, en realidad, del héroe sería probar que él tiene valor y que hay cierta dificultad en las acciones que él hace. Son difíciles y necesita ser reconocido por eso. Eso sería lo del héroe. Por ejemplo, la persona, vamos a ver qué otro puede ser. El inocente. Por ejemplo, el inocente, sus motivaciones podrían ser como deseos de independencia y también como de no tener cierto vacío. Y, por ejemplo, lo que el inocente pensaría es como, yo soy inocente, yo soy libre de tú y yo. Y digamos que su deseo sería como experimentar un paraíso. El inocente que experimenta una nueva escena en su vida que es grandiosa y maravillosa. Entonces, digamos que estos arqueotipos les da mucha importancia Jung y dice que forman parte justamente de nuestro inconsciente colectivo. Y todos aquí tenemos, los que están escuchando el podcast, incluyéndome yo, tenemos alguna, este, tenemos muchas personas que conocemos que entran dentro de estos arqueotipos de la personalidad. Pero Jung dice que esto es inconsciente, es colectivo, es con algo que ya crecemos. Por ejemplo, también esta parte de, le estaba contando a un amigo sobre por qué le llamamos madre naturaleza al planeta Tierra. Jung diría que es uno de estos arqueotipos como esta madre que, esta tierra que cumple las funciones de la madre. Cuidar, te alimenta, te da protección y pues tiene diferentes cosas que simbólicamente le otorgamos a lo que llamamos madre naturaleza o madre tierra. Entonces, Jung dice que, por ejemplo, eso puede ser otro ejemplo del inconsciente colectivo. Que son muy impresionantes los insights que genera Carl Jung con respecto al comportamiento del ser humano. Son sumamente interesantes. Y, bueno, de hecho, les quiero enseñar como las dos diferencias de Jung y de Freud. La tópica freudiana, si se llama en psicoanálisis, fue como el modelo de personalidad de Sigmund Freud. Esta tópica, digamos, que era como esta, pero creo que esta sale un poco borrosa. Bueno, aquí está el nivel consciente, el nivel pre-consciente y el nivel inconsciente. Según Freud, en el nivel inconsciente hay motivaciones, hay impulsos, hay deseos egoístas, deseos irracionales. En la parte pre-consciente está la parte de la memoria y también como cosas o emociones que no han salido aún a la superficie. Y en el nivel consciente está toda la parte de la percepción y los pensamientos conscientes. Pero Jung tiene un punto de vista diferente. Uno de ellos sería como este que alcanzaba a ver hace ratito. Por ejemplo, Jung decía que existe el mundo externo, que es como la familia, la cultura, la sociedad, la religión. Tenemos el ego, que sería como el yo, que esto sería la conciencia. También tenemos, para Jung no había pre-consciente, eso es algo importante que no dije. Para Jung no está la parte pre-consciente. Para Jung es el inconsciente personal y el inconsciente colectivo únicamente. Y a través de este inconsciente colectivo, que de hecho ahí dice arqueotipos, podemos llegar con ayuda de estos arqueotipos a la individuación, que es como la cura, según Jung. También tenemos en el inconsciente personal la parte de la sombra. Jung llamaba la sombra a esta parte agresiva y maligna del ser humano que todos tenemos, absolutamente todos, pero viene como digamos inconscientemente justamente. Por ejemplo, ya he hablado de este ejemplo, pero un carnicero. Un carnicero quizás en su inconsciente personal lo que en realidad desee justamente es como descuartizar a muchas personas o hacer como algo moralmente inaceptable. Le gusta, le disfruta como cortar todas estas cosas y ver sangre y todas estas, pues las cosas que suceden con un carnicero. Pero Jung dice que, pues, este deseo no es bueno ni para la persona ni para la sociedad. Por lo tanto, se sublima, así se llama en psicoanálisis, se sublima este deseo a algo aceptable. Entonces, termina siendo un carnicero a lo mejor de algún restaurante. Si entendieron este ejemplo, pues bueno, ahora imagínense otras profesiones. ¿Cuál será su deseo inconsciente en realidad? Hay unas muy perturbantes en realidad, pero lo bueno es que permanece reprimido en el inconsciente y se vuelve algo, pues, aceptable y benéfico para las personas. No en todos los casos, por ejemplo, en los psicópatas no sucede eso, ¿no? No sucede ese proceso por diferentes circunstancias. Si lo quieren ver, a lo mejor pueden irse a mi episodio de Ted Bundy. Ahí hablo un poco de cómo funciona esa parte. Y bueno, también Jung habla sobre el ánima, el ánimos. Él decía que el ánima y el ánimos son estas partes del inconsciente colectivo, de formas arqueotípicas, del hombre y la mujer. Entonces, Jung dice que nosotros, todos los hombres, tenemos una parte femenina y las mujeres tienen una parte masculina. Pero que, obviamente, por cuestiones biológicas, pues, los hombres tenemos más de una que de otra. Sin embargo, sí lo tenemos, los dos sexos. Y cuando hablamos sobre el ánima y el ánimos, Jung dice como por eso, en parte, los hombres y las mujeres no se comprenden completamente. Porque hay como una falta, hay como un vacío aún sobre esa otra parte de nuestra personalidad que sería el ánimos o el ánima, dependiendo si eres hombre o mujer. Y que, pues, esto genera, si nos vamos a la teoría de las oposiciones de Jung, que los opuestos de hombres y mujeres, o sea, del ánima y el ánimos, generen, en consecuencia, que queramos comprendernos mejor. Y Jung dice, efectivamente, que el ser humano, los hombres y las mujeres, cada vez nos comprendemos mejor. A pesar de que hay cosas que, digamos, que únicamente las mujeres conocen de las mujeres y únicamente los hombres conocen de los hombres. Pero, con el tiempo, estos opuestos van a ir integrándose, van a ir moviéndose hacia un progreso, como bien decía Jung. Y, bueno, también otra parte muy padre de la teoría Jungiana, además de estos opuestos de ánima y ánimos, también es algo muy conocido en la sociedad contemporánea, que es la extraversión y la introversión. Esto, estos dos, son términos junguianos y los utilizamos mucho en nuestra vida cotidiana. Para los que no saben qué es extraversión e introversión, bueno, ahorita voy a decirles qué es cada una de ellas. Y, bueno, la personalidad extrovertida, digamos, según Jung, en palabras de Jung, se mueve en dirección a la gente, hacia lo objetivo, hacia el mundo no reflexivo y hacia una vida centrada en la acción. Digamos, si lo vamos a poner en términos coloquiales, que no abarcaría todo, pero digamos que los extrovertidos son las personas sociales, son las personas que, como justamente dice este autor, hay dirección hacia la gente, hacia lo objetivo, hacia el mundo, pero un mundo que no es reflexivo y hacia una vida centrada en acciones. Por otro lado, la personalidad introvertida, diríamos, que pues obviamente es lo opuesto a la extrovertida, no son tan sociales, digamos. Ellos se mueven en una dirección opuesta, donde el mundo es tranquilo, libre de personas. Ellos se centran más en las experiencias subjetivas, son más curiosos por ellos mismos y al mismo tiempo por las demás personas, pero a cierta distancia, no les gusta involucrarse. Y no tiene nada de malo ser extrovertido o introvertido, simplemente es una de las formas que tu personalidad, pues así es tu personalidad, digamos. Y también habla Jung sobre la ambiversión, que es como un equilibrio entre la extroversión y la introversión. El yo, digamos, el yo del psicoanálisis está orientado hacia cierto tipo de conductas, pero a veces puede caer en este equilibrio, donde es extrovertido, pero también es introvertido al mismo tiempo. Y bueno, esto lo utilizamos muchísimo en nuestra vida contemporánea, la extroversión y la introversión. Y no tiene nada de malo ser uno de otro. Sin embargo, pues, si eres extrovertido, sí te van a faltar ciertas cualidades del introvertido. Y si eres introvertido, sí te van a faltar ciertas cualidades del extrovertido. Si tienes una ambiversión, pues bueno, estás, digamos, en cierto equilibrio y no te faltaría tanto ni de una ni de otra. Pero es un concepto interesante este Jung sobre la personalidad extrovertida y la introvertida. Y bueno, por lo que veo, ya llegamos al tiempo para el podcast del día de hoy, los 45 minutos aproximadamente, a veces un poco más para los que nos acaban de escuchar. Generalmente duran 45 minutos, a veces más, a veces menos, pero es el estimado que le calculo. Y bueno, no es toda la teoría Jungiana la que hablamos del día de hoy. Voy a hacer otro podcast porque, pues, entre Jung y Freud y muchos psicoanalistas que voy a hablar, no se puede hacer únicamente un podcast. Sería absurdo porque no le daríamos el respeto que el autor se merece y la información que el autor propone. En el siguiente podcast que haga de Jung, vamos a hablar sobre diferentes cosas que él plantea. Por ejemplo, un poco más a fondo sobre la sublimación. También vamos a hablar sobre él cómo habla de la intuición, las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, los tipos de energía. Él decía que había energía física y energía psicológica. También nos faltó ver la parte de la teleología, que es un aspecto importantísimo en la teoría de Jung. Y por último, también, pues, la parte de la recuperación de la individualización, que así le llamaba Carl Jung, como a la recuperación del paciente. Y también voy a abrir otro podcast no especializado a Jung, que hable sobre la interpretación de los sueños, que ya lo había propuesto en el episodio de Freud, porque también la interpretación de los sueños por parte de Jung es sumamente interesante, muy, muy profunda. De hecho, más creo, mucho más que la freudiana, me parece, o casi idénticas. Entonces, también haremos este otro podcast sobre la interpretación de sueños de Jung. También quiero hacer otro episodio sobre únicamente los símbolos, que Jung habla mucho sobre los símbolos. Y es algo que de verdad te deja perplejo cuando lees las cosas sobre los símbolos de Jung. Te abre diferentes cosas. Y yo, como psicólogo, sí veo que al leer a Jung, tan siquiera, bueno, suceden muchas experiencias, que cuando lees cosas tan profundas, sí hay cierta como reestructuración psíquica. O sea, tu yo se reestructura a ciertas cosas debido a que lees cosas que para ti no eran conscientes. Por lo tanto, lo haces consciente. Y ese es un proceso en el psicoanálisis muy importante para los cambios de personalidad. Entonces, pues sí, espero que les haya gustado Jung. Es un psicoanalista excelente, muy odiado, muy amado. Pero bueno, díganme ustedes qué piensan, qué opinan sobre la teoría junguiana. ¿Se les hace algo puramente místico o si creen que tenga como sentido su teoría y si es aplicable o un poco de ambas? ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre la teoría junguiana? También déjenme en los comentarios qué opinan de los videos. Me baso mucho en sus comentarios a veces qué puedo mejorar o qué puedo agregar o qué episodios puedo hacer de diferentes cosas. Entonces, también ustedes me ayudan mucho con eso. Y bueno, no olviden de darle like y suscribirse. Me choca decirles eso, pero bueno, se los tengo que decir porque creo que al parecer es una buena técnica para incrementar a los suscriptores. Entonces, no se olviden de darle like, suscribirse. Y bueno, nos vemos hasta el siguiente miércoles. Muchísimas gracias por escucharme a todos. Y bueno, esténse al pendiente para esta nueva lista de reproducción que voy a tener, que es A Moment for Psychoanalysis. Serán videos muy cortos sobre diferentes teorías psicoanalíticas y diferentes cosas del psicoanálisis increíbles que espero les puedan servir en su vida cotidiana. Y bueno, estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos. Bye, bye. 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 Bye.